Con un gol en los últimos minutos, los tiburones rojos de Veracruz vinieron de atrás para vencer 2 por 1 a los mineros de Zacatecas, en la cancha del estadio Luis Pirata Fuente, en el duelo de los octavos de final de la Copa MX edición clausura 2019. Los goles del encuentro fueron de Fernando Morales al minuto 45 del primer tiempo por mineros. Diego Puma Chávez, al 71, emparejó los cartones para los escualos, mientras que Ronaldo Prieto, al 87, puso el 2-1 definitivo para la causa jarocha. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Raza, soy Alex Lora, el gritante del Tri de México, invitándolos a conectarse a la revista Solo Ofertas, en donde pueden encontrar trabajo y muchas oportunidades viendo la sección Solo Empleos. Nos vemos este 24 de mayo, en el Auditorio Telmex, y recuerden, el rock and roll es un deporte, practíquenlo con el Tri de México en el Auditorio Telmex el 24 de mayo, y conectándose a la revista Solo Ofertas, ¡y que me va el rock and roll! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!